La movilidad en Cartagena para las personas que sufren o padecen cualquier tipo de discapacidad es un caos. Andenas rotos, estrechos y altos es el pan de cada día para ellos, como lo comenta Juan José Saco, presidente de la Asociación de Discapacitados Code y Vol. Cartagena se creó no pensando en la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad. Vemos barreras por todos los lados desde las instalaciones donde funciona la administración distrital. Cielo Contreras, miembro de la Fundación Mujeres sobre Ruedas, afirma que las obras construidas en Cartagena no son adecuadas para el desplazamiento de personas con discapacidad. Me toca transportarme todos los días y es un verdadero problema, no solo para las personas en condición de discapacidad en transporte, sino también para las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad. Para comprobar los inconvenientes que pueden padecer los discapacitados, Cielo Contreras intenta tomar un taxi. Una ciudad que no piensa en las personas con discapacidad es una ciudad donde los derechos fundamentales son violados. Desde Cartagena, Billy Valbertran informó para Notivision, información que sirve.